Hola, bienvenidos a Francia Planeta. Hola a todos, es lunes. Pues estamos en un lugar diferente y el clima está extraño. Si esta es la primera vez que estás en este canal, bienvenido, mi nombre es Andrea. Nosotros empezamos la semana super bien porque hay video todos los lunes, después la terminamos super bien porque hay video los viernes y los miércoles de vez en cuando van a empezar a ver live streams, o sea, en vivos, así que para eso tienes que estar muy pendiente y la única forma de estar pendiente es dos formas. Una, suscribiéndote a este canal, ve y le das click al botoncito de suscribir y la otra es poniendo en on las notificaciones para que seas parte del hashtag Notification Squad. Hoy les voy a hablar de algo que como siempre está pasando en este momento de mi vida y estoy segura que puede ser un consejo útil para todas las personas que pues están como en el mismo, como en el mismo momento en el que yo estoy ahorita. Como ustedes vieron hace unos días atrás, yo hice mi video sobre mi, la pared de mis zapatos. Y también hicimos como un chiste con Gusti de que yo tengo muchos zapatos y mucha ropa, pero la verdad es que sí se ven muchos y sí, no son dos pares. Pero lo que ustedes no saben o lo que no dije en ese video, nunca lo he dicho. No mentira, sí lo he dicho. Creo que en alguno de los videos de edad o cuando compartí con ustedes, una vez compartí que estaba donando una ropa. Bueno, siempre que yo compro algo, doy algo que tengo y no doy lo que está roto, dañado, no. Doy algo que, ok, esto ya no me lo pongo, hace mucho no me lo pongo, está en muy buen estado, donémoslo, regalémoslo o hagamos algo con esto. Entonces es como que entra algo, pero se va algo. Y pienso que en este momento de la historia la facilidad que hay en llenarnos no solamente cosas materiales, pero de cosas, de información, de amigos o de gente conocida en Facebook, no sé. Es muy fácil, es muy fácil llenarse de gente o de cosas y como que no nos ponemos exigentes con que dejamos que sea parte de nuestra vida. Algo bobo sería zapatos y ropa, pero qué tal si hablamos de información, qué tal si hablamos de, sí, de información. Es que yo estoy obsesionada con eso ahorita. Pienso que es muy fácil llenarnos de un montón de cosas y al final como que no, no, no capturamos, no nos quedamos con nada porque hay tanta, tanta cosa que uno ve, tanta cosa que uno sigue, tanta cosa que uno quiere ver que es como que, Dios mío. Esto me pasa con cuentas que sigo en Instagram, me pasa con cuentas que sigo en YouTube, me pasa con series que estoy viendo. Entonces quiero ver esta, quiero ver la otra, quiero ver la otra, quiero ver la otra. Y como es tan fácil, simplemente vas a Netflix y ya empiezas una serie, empiezas la otra, empiezas la otra. Y bueno, es un inglés, tiene una palabra, en español también la tiene, pero no la sé. Alguien una vez me la dijo y la olvidé, pero sí, es como esa sobrecarga de información que de verdad es horrible. Así que mi consejo para esta semana es ese. Yo creo que deberíamos ponernos un poquito más exigente con a quién le damos nuestro tiempo, en que gastamos nuestro tiempo, que dejamos que sea parte de nuestras vidas. O sea, yo me siento súper, súper, pero súper ustedes no entienden cuán, cuán feliz y cuán privilegiada me siento de que ustedes se tomen tiempo de su día para ver mis videos. O sea, para mí eso es como wow, para, no solamente para ver mis videos, sino para comentar, para dar un like, para mandarme mensajes, Andrea, ¿estás bien? ¿Ya se te fue la gripa? O, ay, saludos a Gusti, ay, el video les quedó súper chévere. Eh, Gusti. Yo me siento súper privilegiada. Pero justo en estos días también he estado pensando en limpiarme de todas esas cosas que no es que no valgan la pena, porque hay, por ejemplo, en YouTube hay muchos canales que son chéveres y eso, pero que simplemente en este momento de mi vida no, no, como que no encajan con lo que estoy haciendo, con lo que quiero hacer, con a lo que quiero llegar. O sea, como que ya es como demasiada información y no puedo, no puedo dedicarle el tiempo a esas cosas porque quiero dedicarle el tiempo a mis sueños, a mis amigos, a mis cosas, a los sueños de mis amigos, a apoyar los sueños de mis amigos, a apoyar los sueños de, de, pues, los sueños que tenemos Gusti y yo. Entonces, eso era lo que quería decirles. No sé, estoy en ese proceso de limpieza, limpieza, no solamente de limpieza de lo del azúcar, que si no saben de qué estoy hablando, pues, video ahí, les dejo el video ahí. Pero sí, limpieza en todas las áreas, en todas, todas, todas las áreas. Casi que todos los videos que les dije que pueden ir a ver son en inglés, pero no se preocupen si ustedes no entienden inglés, eventualmente esos videos que hice en inglés los voy a hacer en español, pues, para que también puedan entender de qué les estoy hablando. Y si ustedes quieren seguir practicando su inglés conmigo, ya saben que está el otro canal, Let's Do Something Today, que va a ser algo diferente. Algunos de ustedes ya están suscritos y eso me tiene muy feliz. Algunos de ustedes ya dejaron comentario y eso me tiene también muy feliz. Y bueno, les deseo un lunes espectacular, una semana súper llena de energías, todo lo que se propongan, ojalá lo cumplan, empiecen por cosas chiquitas, ya después vamos a poder lograr cosas grandes y ya. Sé que casi siempre lo digo, pero de verdad, más que los videos de los viernes, a mí me encantaría y me harían súper súper hiper mega feliz, como dice mi mamá, súper hiper mega recontra feliz. Si comparten los videos de los lunes, estoy segura que no solamente yo estoy pasando por cosas de temas de lunes, pero hay mucha gente que necesita escuchar estas palabras. Hay mucha gente que, no sé, yo sé que hay mucha gente que estas palabras les vendrían como una agüita fresquita, no sé si la escuchan, pero está allá y esa agüita está muy fresquita y está haciendo calor. Y bueno, estas palabras como que les vendrían así, así que yo los súper animo para que compartan los videos. Cualquier video que sea tu favorito, compártelo en tus redes sociales, para que este planeta sea más grande, y sea más bonito y sea más gordito. Y bueno, oigan, ¿cierto que tengo un día de cabello perfecto hoy? ¡Está perfecto! Amo mi pelo hoy. ¡Miren mi pelo! ¡Mi cabello! Algunas personas sin cabello, otros sin pelo. ¡Whatever! Bueno, los quiero. Abrazo muy grande y bye. Nunca te sigo. Número dos, yo voy aõe en la noche. No, ya estáis. Acúcesse y en la noche. Yo estoy buscando, no quiero ver lo que puedo hacer de todos los demás. Demiéndote, por favor, voy a dejar esta mañana porque en paz no te lo simplemente y lo espero. Las manos y las manos y las manos en las manos. No, ya estáis, así. ¡No! Las manos en las manos en las manos, cómo necesitas iría y las manos.